Sí, sí, estamos hablando de Ernesto Tánemón, escribió Milley, una historia del presente. Es algo difícil de escribir una historia en desarrollo. No te pongas eso que parece que tenés la máscara de Milley, me da un poco impresionante. Es una historia en desarrollo, ¿no? Es como una crónica en desarrollo la que tuviste que escribir. Y más o menos. Sí, no. Es cierto que un dilema muy fuerte era en qué momento ponerse el punto final. Claro. Y cómo terminarlo, o sea, cómo terminarlo en algo que está en desarrollo era un dilema. No voy a espoilear cómo, pero creo que encontré una manera. Igual vos podés contar hacia atrás. Es una historia del presente porque vos estás contando una historia que es una historia de película. Es decir, yo empecé a escribir esto el 13 de agosto del año pasado, se cumple ahora un año, el día que él ganó las primarias. Y ese día yo me sentía muy perplejo por dos razones. Primero por motivos profesionales. Yo fui uno de los que no la vi. Pero no es que no la vi porque no pensaba que podía pasar. Al final había una chance alta, una chance razonable de que podía pasar eso. Pero durante todo el proceso, bueno, uno está viendo cómo se desangraba el peronismo en una interna, en medio de situaciones muy difíciles. Uno estaba viendo cómo se preparaba el PRO para gobernar. Uno estaba viendo una pandemia. Uno estaba viendo... La guerra de Ucrania y Rusia. No, la economía, como siempre estás viendo cómo anda la economía. Y había uno a un costado que gritaba. Y que yo me daba cuenta que iba creciendo, sobre todo por mi hijo menor que me decía, papá, mis amigos me hablan de mi ley. Pero no tuve la plasticidad para cambiar el eje de la cobertura. Hay algo, viste, que a uno le da orgullo, que es íntimo, que estoy haciendo bien las cosas o no. Y cuando vi que iba a ser presidente, dije, yo no contesto. Yo no la vi. ¿Qué pasó? Y lo otro que me sentía perplejo es que desde el 83 para acá nunca hubo un presidente que ganara, que tuviera valores más alejados a los míos. Y entonces yo realmente me da ganas de decirle, a ver, en todo, relación con las minorías sexuales, relación con la democracia, relación con la dictadura, relación con los planes económicos que proponía en ese momento. Que después cambiaron mucho, pero no importa, los que proponían en ese momento, me daba ganas de mirar a la sociedad argentina y decir, pero ¿qué votaron? Y entonces, en medio de esa sensación de perplejidad, también de dolor, bueno, algunos periodistas tenemos una forma de procesar eso que no es ir al psicólogo, sino contarlo. Y para contarlo hay que meterse de cabeza a tratar de entenderlo. Y me puse a ver la historia desde el día que en el 2016 va a un programa de televisión y Fantino le dice, che, estás midiendo mucho, el país entero habla de vos. Un hombre solo, bastante roto, sin ningún tipo de inserción clara en la sociedad, con una relación con dos o tres, a ver, dos personas y un perro. Las personas eran el economista Diego Giacomini, la hermana y Conan, el perro famoso. Bueno, este hombre, siete años después, no solo es presidente de la Argentina, sino una referencia política internacional. Mirá qué historia. Y la hermana, la mujer más poderosa de este momento, en ese momento era una mujer que tiraba el tarot, que era repostera, que... Sí, que iba al programa, que dio Kafka a llevar a los pichichos saltando los charcos. A competir por un carrito de supermercado. Es una mujer que, visto ahí, es una mujer de barrio, sencilla, etc. Y, de repente, es la mujer más poderosa del país. En el medio, en esos videos, ves de todo. Ves un hombre que habla de su comportamiento sexual, de cómo le pegaba el papá cuando era chico. Ves un hombre que, de repente, se disfraza de superhéroe para llamar la atención y dice, soy el general Ancap y voy a echar a patadas en el culo a todos los comunistas de este mundo. De repente lo ves bailando de canal en canal con Daniela. De repente lo ves gritando, desaforado en polémicas, humillando mujeres. De repente lo ves transformándose en un agitador callejero, como yo no vi desde el 83 para acá. Un tipo que va con dos personas más, un megáfono, barrio... Y una motosierra revolviendo el aire. Eso al final, eso al final. Y, de repente, empezás a ver un político astuto. Que vos decís, ¿cómo aprendió esto en tan poco tiempo? Cosas que, de sutileza política, que muchos... Entonces, todo eso en un país que le van pasando cosas, ¿no? Entonces, todo eso es una película que yo a veces veo ese libro y creo que es una película. Creo que estoy contando y que el desafío era poder contar como una novela y que de la... Sin que yo pudiera... A ver, cualquiera que me conoce sabe que yo soy muy lejano a él y muy crítico de él. Pero el desafío de una crónica es correr eso. Es decir, no es un libro para destruir a nadie. Sí, sí, sí. Bueno, es tratar de hacer lo que uno... Lo que siempre tratamos de hacer, digamos. Nuestro laburo, que es contar. Claro. Es una no-fiction. Me pido disculpas a la audiencia porque acabo de recibir el libro, la verdad. Me gustaría haberlo leído. Soy franco. Nunca voy a decir algo que no es verdad. ¿Es una no-fiction o es una crónica periodística? No sé cuál es bien, cuál es la diferencia. Y la crónica... El no-fiction es cuando vos tomás la libertad de inventar diálogos, de recrear situaciones. No solamente no le tomó la libertad, sino salvo una anécdota, una anécdota que era tan deliciosa que no me la quise perder, pero me la contaron tres personas que estuvieron ahí. Todo el resto está extraído de fuentes públicas y sobre todo de fuentes libertarias. Claro. Es decir, los libertarios están orgullosos del desarrollo y vos ves, vos te pones en el canal de YouTube que se llama El Peluca Milley y vas a ver cientos y cientos y cientos de videos que empiezan desde aquel momento del 2016 en el programa de Fantino, que además era impresionante porque él ahí se pone a discutir a los gritos sobre Keynes. O sea, ¿por qué me diría una discusión sobre Keynes? Y Fantino empieza, y vos te das cuenta cuando lo ves el video, que Fantino lo empieza a dejar correr. Lo empieza a dejar correr, lo empieza a dejar correr. Y sabe, Fantino no es ningún boludo, sabe que le están cantando el minuto a minuto acá. Y a partir de ahí se produce un fenómeno televisivo, porque también está el poder de la televisión y la moral de la televisión. Exactamente. Porque solo una persona una vez lo echó de un set porque humillaba a una mujer, que fue Marcela Tiner, que le dijo, vos acá no podés humillar a una mujer, no nos gusta, te vas. Y él se va gritando y dice, ella es la culpable, ella es la que empezó. A Sol Pérez. A Sol Pérez, ¿qué dijiste? Exactamente, una mujer. No, no, era el programa de Tiner y era Sol Pérez la que lo increpa al aire. Exactamente. Muy bien. Y entonces, uno está acostumbrado, porque son muchos años de profesión, que hay figuras de la tele que de repente encienden. Y duran un poquito. Porque, nada, van tres. Se agotan, se agotan. La televisión te expone también. Todos los productores, por ejemplo, en un momento, en la crisis del campo, en el 2008, estamos hablando ya de... Aparecía De Angelis y todos los productores se peleaban por De Angelis porque se sabía que De Angelis... Y un día dejó de aparecer De Angelis. No es que alguien le subió el pulgar o después se lo bajó, sino que medía mucho. Entonces, para la televisión es eso. Milley, ese encanto o ese carisma o ese magnetismo no se apagó nunca. Hoy vos subís un video de Milley en cualquier lado y tenés 200.000 personas que lo miran. Uno sabe lo que es la visualización en ese YouTube. Es muchísimo todavía hoy. Tengo una duda que me gustaría evacuarla. O sea, vos tuviste mano a mano con Milley, tuviste off con Milley, tuviste... ¿Pudiste conversar con él en privado y tener algún tipo de ida y vuelta con él o no? Mirá, yo le cuento el libro, así que te lo voy a contar. Yo lo miraba con curiosidad a Milley. Y en un momento a mí me interesa mucho entender cómo funciona la cabeza de la gente. Y entonces, no es que soy recibido psicólogo, no ejerzo y nunca ejercí. Pero entonces lo empecé a entrevistar cuando él empezó a crecer. Y lo entrevisté tres o cuatro veces, no mucho, eran dos universos muy lejanos y él era muy respetuoso y era como pisando huevos. Y a partir de ahí tuvimos varios diálogos por WhatsApp donde él era muy generoso y gentil conmigo, mucho más él conmigo que yo con él. En ese contexto hubo un reportaje que le hicimos con Mario Donald para Zenene sobre el eje de nuestro planteo, el comunismo no existe y vos sabrás todo el tiempo del comunismo. Y hubo una discusión sobre eso. Después un reportaje que yo lo publiqué como nota en Infoae sobre los vouchers educativos, cuando él plantaba que la educación pública debía existir. Todas esas cosas que decía en su carrera hacia el poder. Y después, quizá el más importante de los reportajes fue mi hijo mayor que colaboró con ese libro, es muy lector. Y yo en ese momento, en el 2022, no sabía todavía quién era Rothbard. Y en mi ley había hablado de la venta de órganos. Y mi hijo me dice, el que dijo lo de la venta de órganos, yo de un tal Rothbard, en mi ley le puso el nombre de Rothbard a uno de sus perros, Murray, cuatro párrafos más abajo de eso, habla de la venta de niños, del mercado de niños. Entonces yo lo invité a la radio, le preguntamos mil cosas y le pregunté, escúchame, vos dijiste esto, esto lo dice Rothbard, pero también Rothbard dice lo de la venta de niños y él no lo niega. Dice, tal vez en algún momento y saldrá un despelote bárbaro. Esa fue la última vez que él me dio un reportaje. Un año después, yo le pido, che, hace un año, no sé qué hice, no sé por qué te enojaste, pero ya prescribió, dame una nota. Y estaba enojado, estaba muy enojado, vos operaste en contra mí, no tengo idea, supongo que se enojó, porque yo creo que lo que lo enojó fue que yo entrevisté a una ex militante de él que decía que en la libertad de avanza se cambiaban cargos por favores sexuales. Eso lo debe haber enojado. Reobinando, ¿qué lo habrá enojado? Y si lo pensamos es probable. Bueno, claro. Y en ese contexto, él me dio un intercambio muy duro. Y después de eso, empieza la campaña. Y yo realmente, a ver, mi visión de la elección era una visión, como viste, el cordón sanitario francés. O sea, no importa quién votes en primera vuelta, en segunda hay que votar contra Le Pen. Bueno, yo tenía esa visión. Yo no quería, me resultaba tremendo para Argentina que gane mi ley. Entonces, yo antes de la primera vuelta, yo dije, no tengo nada que ver con Massa ni con Bullrich, pero yo voy a votar al que termine el balotage contra mi ley. Terminó Massa y fui consecuente. Y unos días antes dije, no solamente votaría por Massa, sino creo que todos los que nos escuchan tienen que tratar de convencer a la gente que vote con Massa. Insisto, no por Massa, sino por mi ley. Cuando terminó la elección, la escribí cuando ganó. Y le dije, le dijo, te felicito, ganaste buena ley. Le digo, creo que la vas a chocar. No me gustó que ganaras, vos sabés, creo que la vas a chocar. Pero me gustaría que al final de la historia yo te pueda decir, tenías razón. Inmediatamente respondió. Me dijo, mirá, yo no tengo ningún reproche. Vos sos un tipo de izquierda. Yo no soy un tipo de izquierda, pero para él sí. Para él sí. Y es muy lógico, muy franco y muy genuino que vos hicieras lo que hiciste en la campaña. Así que vení a verlo y fui a verlo al Hotel Libertador, donde estaba con el Rabino. Y hablé dos horas. En realidad habló él, me explicó el problema económico y cómo todo en gráficos, en dos, en tres hojitas así, van paisadas, que le dije, me dejás llevar. Y me dice, ¿para qué? Y para un libro que vas a leer en seis meses, siete meses. Ah, sí, para eso sí. Y están ahí en el libro. ¿Qué, qué? No, 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 te iba a interrumpir. No, 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 te iba a interrumpir para decirte que tenemos un montón de informes de mi ley para que te sigas explayando, pero terminás. Terminás la historia. Yo creo que... Después salió un par de veces por teléfono. Yo creo que él se va enojando a medida que va escuchando, o imagino yo, las cosas que yo voy diciendo. Y la última comunicación fui yo diciéndole, mira, sale el libro, me gustaría llevártelo, imagino que no tenés tiempo, tal vez si estés enojado, pero no me sentiría bien si no te ofrezco la posibilidad de llevártelo. No es un brulote, le digo, y no respondió. Hay un episodio en todo este proceso que a mí me llamó la atención porque en la biografía que hace El Camino del Libertario, de la autografía, que es un libro muy de prolijo, le agradece a un montón de periodistas. Y es un párrafo largo, en el último soy yo. Y es el único sobre el que escribe algo, es un larga distante nombre y el último. O sea, en esto tenemos un paréntesis y escribe algo. Y lo que dice es, es un hombre que está en las antípodas de mi pensamiento, pero que siempre pregunta con respeto y profundidad o con información o algo así. Eso fue la relación. Me doy cuenta, de hecho, él es muy agresivo con íntimos amigos míos, por ejemplo con María O'Donnell, y con muchos colegas que yo respeto mucho y me parece espantosa esa agresividad, me parece de lo peor que tiene este gobierno y me parece que vamos a un territorio muy peligroso en ese sentido. Veo una escalada cada vez más potente, cada vez más agresiva, inclusive utilizando archivos de servicio de inteligencia. Cualquiera que conozca lo que está pasando sabe que eso está pasando. Pero conmigo, por debajo de él todos, pero él personalmente no se le ha agarrado y alguna vez me dijo, vos fuiste el único progre que no me trató como un payaso, así que yo no te voy a agredir a vos. Está bien, sos un voluprogre de los favoritos. No sé si ya de los favoritos, creo que... Igual él se hubiera enojado, yo creo que mi ley se enoja porque se enoja con todo lo que no coincida absolutamente con él y con todo lo que no lo alabe y le diga cosas hermosas de él. O sea, me parece que es una persona que además ganó con un personaje de una persona enojada frente a una sociedad enojada. ¿Les parece si pasamos al primer informe? Me parece perfecto. Excelente. Y te digo personalmente que me alegra mucho que estés acá. Bueno. Mucho, mucho. Hay algo que admiro mucho de vos y que extraño mucho de Sloto, que es eso que te interesó de mi ley. Que es... Yo a veces los escucho hacer preguntas que digo, ¿cómo no están tan calientes? Y pueden lograr hacer esa pregunta. O sea, correrte vos y llegar a la otra persona. Hay muy pocos periodistas que de verdad... Yo cuando me enojo, que me enojo muchas veces porque soy mucho más visceral de lo que era Marcelo, digo, no estoy pudiendo pensar. Yo tengo que poder pensar porque si no, lo que voy a contar es mi enojo. Y no es fácil porque uno se siente muy involucrado y cuando un presidente festeja porque despide gente y uno se despierta muy enojado cuando un presidente y todo su entorno humilla a alguien por ser gay o por ser mujer, una mujer distinta como esta semana, es algo que a uno le enoja mucho. Y bueno, qué sé yo, hay que ser genuino, pero hay que poder pensar. Es un equilibrio que es muy desafiante.